Yo creo que la primera pregunta obligatoria sería ¿qué ha sido para ti estar tan cerca, tan cerca, tan cerca de Carlos Aura? Pues una suerte, sobre todo una suerte. Y creo que es la palabra que más veces me repito a mí misma, porque es un privilegio haber podido compartir tiempo con él y sobre todo de trabajo y su obra, que ahora la tenemos en nuestras manos. Eso es una suerte. La obra más reciente y también el último texto de Federico García Lorca, dirigido por uno de los grandes creadores del cine, de la fotografía y de la escena de este país. Entonces, háblanos de tu personaje, háblanos de Lorca y sobre todo de la belleza y de la poesía que vamos a ver en el escenario. Bueno, mi personaje son varios, porque lo que hago es representar a las figuras femeninas que han aparecido en algunos momentos de la vida de Lorca, con lo cual son varios. Pero todas ellas son mujeres importantes, tanto para Lorca, porque han marcado y han significado mucho en su vida, como para la cultura y el arte. O sea que, bueno, estoy muy orgullosa también de poder darles vida. Y trabajar con tantísima belleza, porque hay muchísimos estímulos en esta función, son muy inspiradores y es muy emotivo. Yo creo que hay una gran carga, una gran carga emocional, porque todo tiene mucho significado y todo tiene muchísima belleza. Las palabras de Lorca, con la música en directo, con el texto, es belleza por todos lados. A veces abruma, incluso. Pero en todo caso es más fácil trabajar así, porque te sientes como un medio. El otro día decía Juliette Binot, en la recogida de premios Goya, que el premio no era para ella, que era para lo que ella hacía, para su trabajo, para su instrumento. Y me encantó, porque verdaderamente es así. Yo aquí, entre tanta belleza, lo que siento es que soy un canal. ¿Cómo se ve a Lorca a través de los ojos de una mujer? Pues, bueno, yo creo que es que a Lorca se le puede ver a través de los ojos de muchísimas cosas, porque es un lenguaje muy universal y yo creo que llega a todo el mundo. Entonces, puede ser muchas cosas. Lorca puede ser una flor, una mujer, un hombre, un planeta, una estrella. Lo que hace verlo a través de Lorca, de una mujer, es que precisamente puede ser una mujer. ¿Se puede decir que en este montaje Lorca hace un homenaje a Saura y Saura hace un homenaje a Lorca? Pues sí, 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 sí. Yo no sabría decir quién hace un homenaje a quién. Creo que la simbiosis es lo interesante. Y además ya veréis cómo encaja. Cómo encaja. Eso es maravilloso. Lorca por Saura, Saura por Lorca. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vosotros.